Papaito lindo de mi corazón, de mi vida y mi existencia, tú eres la razón. Papaito lindo de mi corazón, de mi vida y mi existencia, tú eres la razón. Soy doble tuyo y tú eres mi orgullo, soy doble tuyo y tú eres mi orgullo. ¿Cómo estás creciendo, dulce niño mío? Tu sonrisa ilumina como el sol. Hijo de mi sangre, fiel amigo mío. Hijo de mi sangre, fiel amigo mío. Soy muy pequeñito aprendiendo a hablar, soy muy pequeñito aprendiendo a hablar. Mis primeras palabras fueron, papito, papá, las primeras letras que me enseñaste a hablar. Hoy quiero llenarte, llenarte de calor, eres la esperanza de mi vida. Dulce niño mío, hijo de mi amor. Llamas a tu armadito, para despedir el carnaval, ya lo saben, yo soy tu papi. Tarde y noche, madrugada, desde lejos he venido. Tarde y noche, madrugada, desde lejos he venido. Carnaval, disque ha llegado, por eso vengo siguiendo. Aquí dice que dan traguito, aquí dice que dan chichita, aquí dice que dan traguito, aquí dice que dan chichita. Aquí dice que dan chichita, aquí dice que dan ocho свою amor. Aquí dice que dan chichita, aquí dice que dan chichita, aquí dice que dan chichita, ahí dice que dan chichita. Ajá, por eso me gusta venir, a esta casa, casa bonita. Qué bonita la que está dentro, dueña de mi corazón. Y lo que viene es para todos los ontelans ¡Suscríbete al canal!